¿Qué tal señores? Aquí Luis Carballo y voy con otra sesión de preguntas y respuestas. Esta vez con una pregunta bastante delicada, que se tienden a hacer muy, muy a menudo. La pregunta tiene que ver con relaciones pasadas. Específicamente la pregunta dice, ¿qué debo hacer cuando una relación se termina pero quiero que continúe? Eso tiene que ver mucho con ese tema de recuperar a tu exnovia o dejar pasar la relación, ponerle un punto y final, pasar la página y seguir con tu vida. O ese estado de confusión en el que quedamos muchas veces cuando se acaba una relación generalmente larga y con la que estamos muy, muy acostumbrados. Y aunque la respuesta es bastante complicada, no es sencilla y depende de tu caso en particular, voy a darte lo que es mi recomendación principal en este tipo de situaciones. Lo primero que debes hacer cuando existe cualquier tipo de ruptura con una pareja es cambiar ese estado mental en el cual te sientes triste o te sientes deprimido porque se terminó algo con lo que te sentías cómodo o con lo que querías continuar. Y debes ver esa situación como un punto de inflexión en el cual tu vida puede cambiar. Si la relación terminó, no es más que una oportunidad que tienes tú como persona de darle un vuelco completamente diferente a tu vida. De repente ya no tienes a esa pareja, pero en vez de pensar y preguntarte y hablar todo el tiempo en tu cabeza sobre las cosas que ya no tienes, debes empezar a ver a esa pareja que antes no habías visto. Independientemente de que quieras continuar o no quieras continuar con esa relación, ese punto en el cual la relación se termina es una de las mejores oportunidades que tienes de darle un vuelco positivo a lo que estabas haciendo con tu vida. Si la relación terminó, estoy seguro que es por alguna razón en particular. Y si te pones a estudiar fríamente las razones por las cuales terminó, estoy seguro que encontrarás algunos defectos con los cuales tú mismo contribuiste y que ahora que terminó puedes resolver, mejorar o habilidades que puedes desarrollar. Además, ahora que estás soltero y sin ningún tipo de ataduras, tienes una oportunidad virtualmente infinita de encontrar a una mujer que es más hermosa, más carismática, que vaya más con tu estilo de vida. Si terminaste con la anterior mujer y sabes muy bien cuáles son las razones, tienes una oportunidad, como dije antes, completamente infinita de encontrar a otra mujer que cubra esas necesidades de una manera muchísimo superior. Es verdad que no vas a encontrar jamás a una mujer como ella, como tu ex, porque todos y cada uno de nosotros somos completamente diferentes y no encontrarás a ninguno igual. Pero sí puedo prometerte y garantizarte que allá afuera existen muchísimas mujeres, como dije antes, más hermosas, más carismáticas, más especiales y con las que puedes establecer relaciones muchísimo más satisfactorias, poderosas y valiosas que con las que tenías o con las que tenías con esa mujer con la cual tu relación terminó. La clave aquí es ver este tipo de momentos como una oportunidad única que tienes para despertar. Muy pocas veces en la vida tenemos oportunidades como esta y lo mejor que puedes hacer es aprovecharlas.